Es la trascienda de una de las pruebas hípicas más importantes del mundo, el concurso internacional de saltos 5 estrellas. Aquí se revisa que los caballos participantes se encuentren en perfecto estado para competir. El primero de los pasos, comprobar que no haya ningún engaño. Los caballos de deporte y los caballos en general tienen un pasaporte identificativo, con una reseña donde se comprueba que el caballo es el que pone el pasaporte y con un microchip implantado desde el año 2010 que es obligatorio, donde se comprueba también la identidad. Además, se controla que el estado físico de los caballos sea el correcto. Se investiga desde el posible uso de sustancias dopantes hasta alguna posible lesión que pueda afectar al animal. Tiene que estar en perfecto estado para competir en una prueba internacional y comprobamos que no tiene ningún tipo de impedimento. Una lesión, una cojera, una zona dañada o sensible. También se comprueba que no hayan sido administradas sustancias dopantes. Hasta Casas Novas llegan estos días ejemplares de los cinco continentes, algunos de ellos considerados los mejores del mundo en su disciplina. Pero, ¿qué hace de un caballo un campeón en la hípica? Fundamentalmente es importante que sean caballos ágiles, ¿no? Tienen que tener una parte que es una potencia muscular para conseguir dar estos saltos y luego que sean caballos muy flexibles, muy ágiles, con capacidad de recortar entre un salto y otro, cambiar de trayectoria con rapidez y producir este tipo de energía tan explosiva. Son periodos muy cortos de tiempo, unos dos minutos por prueba, pero necesitan que sea una energía muy explosiva. En total, 148 ejemplares que a lo largo del fin de semana se tendrán que enfrentar a una docena de pruebas.